Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Hoy el lunes tomando el cafetito y volvemos al S&P 500. ¡Que viva la especulación! Hoy vamos a comentar dos aspectos. Primero, ¿qué posibilidades hay de que el S&P 500 se vuelva a la zona de mínimos? Y luego, una segunda, que me han hecho la bronca mis compañeros diciendo, oye, que te hemos pasado una nota hace varios días para que comentes cómo juegan los factores estacionales en el mes de febrero, justamente en este año, que es un año especial, y llevas ya 3 o 4 días sin comentarlo. Pues hoy lo vamos a hacer. Primero, tal y como pueden ver en el gráfico del S&P 500, en el del índice, en el gráfico diario, pueden ver ustedes la importancia que tiene la resistencia de la zona 4.600. Fíjense en la recta directriz bajista y ven ustedes que es un soporte gráfico que ahora debería actuar como resistencia. No se lo hemos dibujado, pero también en esa zona pasa un retroceso del 0.618 de toda la caída de los máximos hasta los mínimos de la zona 4.275. Pero además les hemos dibujado un canal. Ven ahí en un canal en color naranja. Da la casualidad y fíjense ustedes que la base del canal pasa también por la zona de los 4.600. Por lo tanto, este nivel es decisivo. Si supera el 4.600, lo más probable es que se vaya a la zona de máximos. Si no lo superase, lo más probable es que tengamos problemas. Esto es lo que vamos a analizar hoy. Si ustedes tienen tiempo, cojan el ETF XLK, que es el de la tecnología, que es el que ha dominado el comportamiento del S&P 500, porque cinco valores de ellos ya ponderan casi el 23%, y verán ustedes que es igual. El ETF de la tecnología tiene como mnemónico XLK. Vamos al gráfico intradiario. Bueno, tal y como pueden ver ustedes, funcionó perfectamente la estrategia. Pudimos ver cómo el S&P 500 en la sesión del viernes hizo un suelo en la zona de los 4.450, ahí rebotó y se dirigió a la zona de los 4.530. Esta es la primera resistencia que vamos a tomar. Si el S&P 500 fuese capaz de superar el 4.530, muy probablemente se dirigiría al 4.600 y lo superaría. ¿De acuerdo? De tal manera que, primer aviso, 4.530 y segundo, la superación del 4.600. Quiero que se fijen ahora en la zona de soporte. Bueno, el 4.430 es un soporte muy claro y por debajo de él podemos ver que en la zona 4.400 también es un soporte. Por lo tanto, vamos a mantener una predisposición alcista en tanto en cuanto el S&P 500 se mantenga por encima de 4.430, 4.400. ¿Perforación del 4.400? Adoptaríamos una predisposición bajista. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace referencia al gráfico del S&P 500. Bueno, vamos a los factores estacionales. Tal y como pueden ver en el gráfico que les mostramos, existen varias líneas. Quiero que se fijen fundamentalmente, en primer lugar, en la línea negra. La línea negra representa el comportamiento medio histórico del S&P 500 durante el mes de febrero, mientras que la línea roja, la línea verde, representan respectivamente el comportamiento del S&P 500 durante el segundo año del ciclo electoral. Y la línea verde, el comportamiento del S&P 500 durante el año en que se celebran elecciones de segundo mandato. Pueden ver ustedes que la línea negra, la media histórica del S&P 500, ven ustedes que comienza el mes de febrero subiendo y luego se mueve lateralmente. Mientras que la línea roja y la línea verde, ven ustedes que en estos años concretos el mes de febrero es débil. Ven ustedes cómo hace los mínimos en torno a finales de febrero. Y posteriormente, tras concluir el mes de febrero, efectivamente, tal y como pueden ver ustedes, nos encontramos ante unos meses de marzo y abrir claramente alcistas. Es preciso tener en cuenta que estos factores estacionales están jugando y nos han servido a nosotros para predecir el movimiento del precio durante meses anteriores. Esta es la razón por la que mis compañeros les prestan mucha atención a los factores estacionales y es el motivo por el que se lo vamos a mostrar a ustedes. Bueno, aquí lo tienen, estudienlo y que pase un buen día. Adiós.